Se acerca el final de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2014, sábado 28 de junio. Este día pondremos punto y final y broche final a las retransmisiones de la fiesta. Fin de fiestas en la balsa Manuel Ramón, que contará con un almuerzo de confraternidad justo después de celebrar el Día del Deporte con una ruta en bicicleta hasta la petanca y muchas cosas más. Actuará el dúo Palma y además grabaremos el informativo de Punta Llana del mes de junio desde allí. El fin de fiestas lo vives aquí en DPS Televisión, Televisión Pionera en Emisiones por Internet y la Televisión de Punta Llana. Gracias por estar con nosotros.